El día de hoy vamos a tener un recital con música de anime, videojuegos, doramas en formato de cámara, específicamente en piano. Mi amor por el piano hizo que yo lo desarrollara por mi cuenta y buscara aprender, buscara aprender de manera autodidacta, o sea, yo solo. Esta es la primera serie de conciertos que voy a estar dando. Di un concierto la semana pasada también aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma y esta es la segunda fecha de ese recital al cual llamé Luz y Oscuridad. Yo escucho música de anime desde los 9 años, soy fanática y poco a poco ha ido gustándome. Yo recién canto en japonés desde el 2009 por algunos concursos de canto y se me hizo costumbre el ensayar, el cantar. En mi caso, si tengo ya una letra específica que voy a cantar, trato de estudiarla un poco, no sacarle las dudas de lo que son palabras nuevas, la trato de estudiarla un poco para saber qué es lo que estoy tratando de transmitirlo y bueno, eso es lo que normalmente hago cuando yo tengo una canción. Un saludo para Onigiri TV, con sabor a manga y anime. Un saludo para Onigiri TV, con sabor a manga y anime. Un saludo para Onigiri TV.